Cuando quiero ser tu sombra, es difícil encontrar alguna luz. Mas cuando quiero ser tu agua, vas a beber a otro río, a otra playa. Y aunque el agua del mar sea salada, te empecinas con la idea de beber. Mas no viendo que a tu lado, una vertiente se está convirtiendo en barro. Yo te quiero, yo te quiero, con raíces pero en libertad. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero.